Heriberto Lascano, conocido como el Z3, fue uno de los líderes más despiadados del cártel de los Zetas y del mundo criminal azteca, quien gracias a su habilidad como exmilitar de las Fuerzas Especiales Mexicanas, logró posicionar a la organización de los Zetas como una de las más poderosas, sangrientas y temidas de todo el país. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Heriberto Lascano Lascano nació en Hidalgo el 25 de diciembre de 1974. A la edad de 17 años decidió ingresar al ejército. Allí entró como uno más de la tropa, pero para 1993 ascendió a cabo infantería y en este puesto aprendió el manejo de armamento especial y a comandar escuadras. Posteriormente sería seleccionado para ser parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales o el GAFE, un conjunto de soldados de élite creados para combatir el narcotráfico. Allí en el GAFE fue entrenado para realizar operaciones especiales y encubiertas, tomando los mejores cursos de inteligencia, contrainteligencia y combate. Además que el ejército norteamericano también participó en su entrenamiento. Su vida dentro de las Fuerzas Especiales duró solamente siete años, ya que a finales de marzo del 98, él acudió al cuartel militar número uno de Ciudad de México y solicitó su baja del ejército, en virtud de tener problemas familiares que requerían su presencia y tiempo completo. Aunque este acto se dio porque el ASCANO fue reclutado en el cártel del Golfo por otro exmilitar del GAFE llamado Arturo Guzmán, a quien le decían el Z1. Heriberto decidió abandonar la ley y tomar la vía criminal buscando un futuro más próspero, siendo seducido por las grandes sumas de dinero que dejaba el narcotráfico. El ASCANO en la organización de los Zetas llegaría a posicionarse como el tercero en el orden de mando, porque luego recibió el apodo del Z3, aunque luego subiría un rango más después de que Arturo Guzmán, el Z1, fuera dado de baja por el ejército en noviembre del 2002. Un año más tarde, luego de la detención de Ocile Cárdenas Lear del cártel del Golfo, se desató el nacimiento del cártel de los Zetas y el violento mito el ASCANO. Poco a poco estos exmilitares de élite empezaron a operar por su cuenta en el mundo criminal y durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. El nombre de los Zetas se convirtió en el símbolo de lo peor de la violenta guerra contra el narco, con asesinatos, extorsiones y el pánico social. En el 2004, tras la captura de González Pizaña, alias el Z2, llegó el momento de Heriberto Lascano de comandar a los Zetas, quien para ese momento, por su liderazgo, se había convertido en una temida punta de lanza del Clan del Golfo. Bajo el liderazgo de este, los Zetas se organizaron en una estructura celular en la que los miembros de bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones a grandes rasgos y se involucraban en secuestros, robos de petróleo, narcotráfico y cobraban impuestos a las drogas que transitaban en su territorio. Estas operaciones de los Zetas iban desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Guatemala y Centroamérica, teniendo operaciones en al menos 10 estados mexicanos. Sobre el Asca se decía que él representaba la modernidad del narco y como novedad ellos prescindieron los grandes pactos con otros grupos rivales para ser más autónomos. Aunque en este liderazgo, Lascano siempre rechazó las grandes demostraciones de poder y riqueza, que eran tan comunes entre otros capos mexicanos para así mantener un perfil bajo. Pero su lógica territorial representó otra innovación como grupo delictivo en el mundo del crimen organizado mexicano. El Zeta 3 por su crueldad y brutalidad se ganó el apodo del ejecutor o el verdugo, siendo considerado el directo responsable de miles de asesinatos y gatillero de escenas de homicidios de traficantes rivales y policías. Las autoridades le llegaron a fichar como un asesino violento e incluso se llegó a rumorear que en una de sus propiedades contaba con animales salvajes como tigres y leones y que en ocasiones las alimentaba con sus víctimas. A pesar de ser tan violento, algunos comentaron que él no dañaba a mujeres ni a niños, sino que anteponía su propio concepto de honor, incluso en el negocio de las drogas. Un reflejo de esta personalidad se demostró cuando a su contadora a finales del 2008 elementos del ejército la detuvieron y durante su aprehensión fue abusada brutalmente por elementos que participaron en el operativo. Así que cuando el lasca se enteró de lo ocurrido, montado en cólera, casó y liquidó sin piedad a aquellos soldados que hicieron tan terrible acto. Lasca con el tiempo y peleando territorios, estuvo en guerra contra el Chapo Guzmán, pero un acercamiento en el 2007 entre los de Sinaloa y el cártel del Golfo, que no le gustó para nada a nuestro protagonista, generó que éste empezara a tomar distancia con los del Golfo. Aunque a los enfrentamientos de los Zetas contra Sinaloa y sus antiguos jefes del Golfo, se sumó uno más mortífero y fue una pugna interna ya que en el Zeta 3 se peló con Miguel Treviño, alias el Zeta 40, quien era el segundo al mando de ese entonces. Esta división interna generó decenas de muertes y muchas traiciones, aunque en medio de todas estas peleas, lasca no prefería ver al país en llamas antes que perder la guerra, porque el verdugo pertenecía a una generación de narcos que no tenía miedo a la muerte ni al caos. Para finales del 2008, Heriberto logró un pacto de colaboración con los hermanos Beltrán Leiva y con Vicente Carrillo del cártel de Juárez. Lascano en esta alianza transfirió una mística de lealtad, honor y valor de un grupo de élite al mundo de Lampa narcotraficante. En esta alianza lascano se entendió a las mil maravillas con Marcos Arturo Beltrán, quien su espíritu violento les hizo empalmar a la perfección, hasta el punto de que en un accidente aéreo que tuvo el Zeta 3, Beltrán llegó a rescatarle en un helicóptero. Además de que como signo de fraternidad, Beltrán compartía con el líder de los Zetas hasta la protección de los funcionarios de la SSP que estaban al servicio de la federación. La ruptura final de los Zetas con el cártel del Golfo se haría en el 2010, y desde ese momento este grupo criminal al mando de lascano se convirtió en el cártel de más rápido crecimiento en México por su buen entrenamiento militar, tácticas de guerra de guerrillas y su extrema crueldad. Para cuando se independizaron, Lasca ya se encontraba manejando varias plazas para el tráfico, además que tenía un nombre como uno de los más agresivos y espiados miembros de los Zetas, cosa que era mucho que decir porque esa organización de por sí ya era en extremo violenta. Ellos fueron considerados como responsables de algunas de las mayores matanzas realizadas por grupos narcotraficantes, como la de 72 migrantes de Centroamérica en agosto del 2010 en San Fernando, y la de 52 personas en un incendio provocado en el Casino Royal de Monterrey en el 2011. Poco se llegó a conocer de la vida del Zeta 3, aunque se habla de su debilidad por las mujeres rubias, las carreras de caballos y la caza mayor, la que al parecer realizaban reservas naturales de Coahuila y San Luis de Potosí. También se mencionó sobre su religiosidad, por la que llegó a pagar la construcción de una capilla en Pachuca, lugar donde vivió de adolescente. Allí en esa ciudad se le llegó a venerar por tantas obras de caridad que realizó, aunque estos actos benéficos contrastaban con la peligrosidad que representaba para las autoridades, los cuales tenían sobre él una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura y 30 millones de pesos en México. Pero las autoridades, cuando hablaban sobre él, se daba la orden de que no intentara capturarlo por su cuenta, ya que era alguien muy peligroso, tal vez dándole este mensaje a los cazarrecompensas. Heriberto sería abatido el 7 de octubre del 2012, en un enfrentamiento con efectivos de la Armada Mexicana en el Progreso Coahuila. Según la PGR, estos hechos se presentaron el domingo en la tarde, cerca de un campo de béisbol. Allí a ese lugar llegaron integrantes de la Marina avisados por la ciudadanía, por presencia de hombres armados, los cuales al llegar intentaron detener este sospechoso vehículo, según el cual los dos ocupantes no solo se negaron a detenerse, sino que dispararon en contra a los marinos. Acompañando a Alaska, iban otros dos personajes, de los cuales uno logró darse a la fuga, pero cuando el Z-3 salió del carro, mientras se intentó ocultar en la maleza, mientras disparaba a los soldados, fue asesinado a 300 metros del vehículo, y a su lado quedó un rifle R-15 adaptado para lanzar granadas. Perícos tomaron testimonios que afirmaron que Alaska y su escolta cometieron el error de retirarse del lugar, y minutos después regresar a las gradas. Esos testimonios narraron que llegaron a una camioneta al parque, y estuvieron viendo el juego de béisbol durante un rato y se retiraron. Luego de que pasaron unos 20 minutos, el vehículo de los delincuentes regresó al lugar, y los ocupantes se bajaron para seguir viendo el partido. De pronto, los efectivos navales llegaron al parque de béisbol, y el juego terminó cuando se escuchó la explosión de una granada y el intercambio de balas. Al día siguiente, luego de cotejar las huellas digitales con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo indocumentado era Heriberto Lascano, máximo líder de los Zetas, y el segundo personaje más buscado del país tras Joaquín el Chapo Guzmán. Tras el operativo, los restos de Zeta 3 fueron entregados a la procuraduría local para que practicaran todos los peritajes correspondientes entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche del domingo. Las fotografías que fueron tomadas al cuerpo de Lascano fueron tomadas en ese lapso de tiempo, hasta aquí después de que los elementos de la PGR en Coahuila dejaran la funeraria y los cuerpos fueran dejados a la responsabilidad solo del empleado del lugar, se presentó un hecho que causó gran conmoción, ya que en la madrugada del lunes del 8 de octubre, un comando armado llegó a robarse el cuerpo de la funeraria García. En una rueda de prensa posterior, se dijo que hombres con el rostro cubierto y fuertemente armados, después de someter al personal de la funeraria, tomaron el cuerpo y en la carroza los sustrajeron de las instalaciones, obligando al propietario a conducir el vehículo hasta un paraje donde los esperaba una camioneta en la que los pistoleros subieron el cuerpo y se marcharon. El propietario regresaría a la funeraria posteriormente y por alguna razón que las autoridades no explicaron, él reportó el robo del cadáver del Zeta 3 seis horas después de lo ocurrido. Se dice que la Armada no recibió petición alguna de apoyo para resguardar la funeraria y no fueron partícipes de la necropsia ni en la identificación del cadáver, motivo por el cual se levantaron teorías por parte de algunos especialistas en criminalística que consideraban que el cadáver no pertenecía a Heriberto Lascano y que en el robo del cuerpo se presentaron muchas incongruencias, llevando a pensar que el mítico hombre de los Zetas presuntamente habría fingido su muerte, tal vez para librarse de las autoridades y de sus enemigos. Una de estas incongruencias era que la descripción del examen traumatológico no concordaban con las fotografías difundidas del cadáver, sin embargo, tanto la Marina como la Procuraduría insistieron que la identificación estaba fuera de duda y que se pudo realizar gracias a fotos y a huellas dactilares sumadas a diferentes pruebas de ADN. Así que oficialmente, para las autoridades, es uno de los hombres más sanguinarios de la historia de narcotraficante de México. Heriberto Lascano sí está muerto, pero para otros, continúa con vida, escapando de la ley. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!